¿Segura lo que me está contando? Y sí, Goico, yo no sé, la mandamos a Cami, está Cami que va a navegar por el Riachuelo. Yo, los recuerdos que tengo del Riachuelo, no es un lugar muy navegable. No, no, hubo muchas propuestas para tratar de sañarlo. Bueno, pero ahora finalmente, aparentemente, hay una parte, porque tiene 64 kilómetros del Riachuelo. Así que, ahora sí está, se puede navegar y aparentemente Cami está ahí. Abramos ventanita entonces de Buenos Aires, porque Cami nos va a llevar con esta navegación por el Riachuelo. Vamos a salir desde la Boca y, bueno, obviamente vamos a ir viendo, ¿no? En algún momento, espero. Hola Cami, buenas. Hola Noe, hola Goico, así es. Tengo puesto el chaleco salvavidas, porque ya estoy navegando en el Riachuelo, cosa que te diría que es histórico para mí y para mucha gente. Estoy acompañada de Daniel, el director ejecutivo de Acumar. Dani, a ver, hicimos 10 minutos. Yo sorprendida, porque el Riachuelo no se navegaba. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Sí, por supuesto que es interesante, ¿no?, esta experiencia de poder ver cómo se puede de a poco volver a utilizar el Riachuelo. Ahora estamos solicitando autorización a la justicia para empezar a permitir la navegación en este tramo, justamente, la navegación turística, deportiva, que nos permita darle un uso al río que tiene que ver justamente con esto, ¿no?, con el turismo, con el uso ciudadano, con el esparcimiento. A ver, ¿nos podemos ir un poquito al origen Acumar? ¿Qué es Acumar? ¿Cómo nace Acumar? ¿Cómo empieza este proyecto? ¿Cómo se gestiona? Bueno... Tengo muchas preguntas. Se podría seguir, pero vamos con esas primero. A ver, Acumar es la autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, es la autoridad que está conformada por la representación del Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad Autónoma y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para su objetivo es sañar la cuenca, sañar el río, sañar esto que durante tantos siglos, dos siglos, por lo menos, hemos en la Argentina ido arruinando este querido Riachuelo, y que a partir del fallo de la Corte Suprema empezamos a sañarlo. Bien. No, Egoico, yo abro también la posibilidad que ustedes pregunten, pero primero a mí me interesa... A ver, tenemos... Vos me decías, como esto no se podía navegar antes, porque obviamente había basura, el río sigue contaminado, entiendo, pero lo que se extrajo fue esa basura. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tardaron? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Con qué se encontraron? ¿Cuánta gente trabajó para que esto hoy funcione? A ver, el sañamiento de la cuenca es un trabajo integral. Hace 15 años empezamos, se empezó a trabajar a partir, como te decía, de la sanción del fallo de la conocida Causa Mendoza, y se empezó a trabajar, por un lado, en la limpieza superficial, la limpieza del río, la limpieza de las márgenes, la remoción de los buques hundidos. Si uno tiene las imágenes del Riachuelo hace 20 años atrás, este lugar era un cementerio de barcos hundidos, hoy no hay ninguno, no queda absolutamente ninguno. Era un cementerio de autos hundidos, porque los autos que se robaban en la zona terminaban en el lecho del Riachuelo. Se extrajeron más de 80 barcos y 80 autos de las aguas. ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Mirá, nosotros asumimos la función en el 2020. Ya había un proceso hecho, un largo proceso hecho. Por eso digo también, esto es interesante, ¿no? Una política de Estado, una política pública que tiene continuidad, que es absoluta condición para que se puedan cumplir con estos objetivos de saneamiento de cuencas. Cuando conversamos con otras cuencas, otras ciudades que han atravesado procesos similares, nos refieren a esto, ¿no? Trabajo de décadas, no de un gobierno, no de una gestión. A mí lo que me sorprendió justamente es esta imagen que empezaba a cambiar, que empezaba a darnos un Riachuelo que deja de ser ese cementerio de barcos, que deja de ser ese lugar de quema, de basurales, de ese olor que tenía tradicional. Total, no hay olor. Ustedes exactamente, estamos navegándolo y vemos, digamos, que la condición es totalmente diferente. Es verdad que todavía nos falta mucho en la calidad del agua, porque tenemos que lograr mejorar la calidad del agua, y en eso se están haciendo, en principio, tres grandes obras centrales. Por un lado, el sistema Riachuelo, la obra de ingeniería sanitaria más grande de la historia de la Argentina, la más grande que financia el Banco Mundial en el mundo, que lleva adelante AISA junto con la Unión Ejecutora y con ACUMAR, que en este año se va a poner en funcionamiento para resolver el problema, digamos, del sistema cloacal que vertía en crudo sobre el río. Otra gran obra ha sido el traslado del mercado de hacienda de Liniersa Cañuelas. Se trasladó el año pasado y todos esos vertidos que tenían del mercado, a través del arroyo Sildañes, hoy ya no llegan al Riachuelo. Y la tercera gran obra es el Parque Industrial Curtidor en Lanús, que lo estamos ejecutando en este momento. El parque está terminado y estamos en las últimas etapas de construcción de la planta de tratamientos para la industria curtidora, que es la que en su momento se había determinado como la industria contaminante más grande de la cuenca, la más compleja, la que primero había que abordar. ¿Cuál fue tu primera sensación cuando navegaste el Riachuelo por primera vez? Sí, no es. A ver, contesto y vamos al piso. Queremos consultarle algo a Daniel ahora en un ratito, sí. La primera sensación, la verdad, daba un poco de miedo, porque les veníamos contando en la navegación, ¿no? No se podía navegar, porque era hacer unos metros y tener que parar y sacar bolsas, basuras, residuos de las hélices de las lanchas. Esto lo fuimos trabajando, se trabajó, se trabajó, y hoy logramos desde que embarcamos en el puente Bosch, que es el puente en el cual se embarca la autoridad de cuenca hasta acá, han visto, digamos, que se puede navegar perfectamente el Riachuelo. No, de todo tuyo. Daniel, sí, ¿cómo estás, Daniel? Te saludamos desde acá con Goico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos viendo las imágenes. La verdad que parece mentira que estén navegando así en el Riachuelo, ¿no? Le pedimos a nuestro realizador si nos puede mostrar un poquito cómo está el agua, cómo están los alrededores, para que vos, Daniel, también nos vayas describiendo qué es lo que vemos. Es impactante todo lo que contás, ¿no? Decir que han sacado autos, que han sacado barcos, que han sacado basura. ¿Dónde fueron a parar todas esas cosas, no? También nos preguntamos. A ver, los barcos y los autos se han desguasado. Hoy queda un solo barco todavía en proceso de desguace. Y después, obviamente, sus restos van a disposición final. Y la basura va a disposición final a las plantas del SEAMSE. Las retira Cumar y se disponen en el SEAMSE como la basura domiciliaria de toda la ciudad. Muy bien. Daniel, digo, más allá de la cuestión sanitaria, lo importante que es recuperar el Riachuelo, digo, ¿qué puesta en valor le puede dar aún más a esta zona que es tan emblemática de la ciudad, no? Claro, sin duda que la recuperación del río de la Cuenca tiene, por un lado, como vos bien decís, una cuestión sanitaria, por supuesto, primordial, pero también la recuperación del río como un espacio público, como un espacio de la comunidad. Si nosotros logramos que el río deje de ser el fondo de la ciudad, que la ciudad deje de darle la espalda al río, y es la cara de entrada de la ciudad, por supuesto que esa es la primera condición necesaria para mantenerlo, porque justamente esto se fue generando en los 200 años de contaminación que tiene en el río, era porque era el fondo de la ciudad, era el lugar donde iban los desechos, la basura, las industrias que contaminaban. La gente que se fue asentando, lamentablemente, en zonas bajas, en zonas que eran anegables, en zonas, digamos, empobrecidas de la ciudad, y eso fue generando este combo explosivo. Ahora, Daniel, uno ve ahí el agua, ¿no es cierto? Y la verdad que uno piensa, con todo lo que estás contando, ¿se puede llegar a recuperar la pureza del agua o es imposible? A ver, yo creo que sí, que se va a llegar. O con cuántos años, ¿no? A ver, yo creo que se va a llegar, hace falta un trabajo de mucho más tiempo, décadas. El otro día, hace unos meses, hicimos una jornada internacional aquí en Buenos Aires, en Acumar, donde vino, por ejemplo, gente de Londres, de los que están trabajando, digamos, el saneamiento del Támesis, teniendo en cuenta la diferencia económica, la diferencia del potencial que tiene la ciudad de Londres y la problemática del Támesis. Ellos nos hablaban de 40 años de trabajo sostenido. ¿40 años? Exactamente. Y están haciendo ahora una obra similar a la del sistema Riachuelo, un emisario subfluvial para sanear, digamos, como justamente los efluentes cloacales, que era lo más complejo que tiene Londres y que también tiene Buenos Aires. Nosotros llevamos 15. En estos primeros 15, hacemos un balance positivo, que es lo que se ve, lo que a simple vista se nota como una mejora de la condición del río. Hay que seguir trabajando, sosteniendo, poniendo en marcha el sistema Riachuelo, el traslado del mercado, que tiene una planta de tratamiento, allá donde está ubicado ahora, en Cañuelas, y el parque industrial Curtidoro y su planta de tratamiento. Más las plantas que hemos hecho, se ha obligado, digamos, a muchas industrias que vertían sus residuos directamente, sus efluentes a la cuenca, hoy tienen planta de tratamiento, están en proceso de reconversión, tuvieron que hacer las inversiones necesarias para poder seguir trabajando sin contaminar el ambiente. Ese conjunto de medidas necesariamente va a llevar de a poco una mejora de la calidad del agua, que ya se empieza a notar también, porque hay momentos en los cuales empezamos a ver una fauna que empieza a vivir en el río, empezamos a ver una vegetación que vuelve a crecer en las riberas, el trabajo sostenido que venimos haciendo en las riberas con las cooperativas de trabajo, los cooperativistas de Acumar, que trabajan en la recuperación y en el mantenimiento de las riberas del cauce principal y de los arroyos, porque esto no es solo el río, es el río y sus arroyos, es la cuenca en su integralidad, desde Cañuelas hasta acá, hasta la vuelta de Rocha. Es importante ahora que la gente se concientice, que aprenda. Más allá del contacto con las empresas, también está el esfuerzo individual de cada una de las personas de no transformar, como decía Daniel, el río o el riachuelo en el fondo de la ciudad, que vamos y tiramos todo. En un basural. Daniel, ahora vamos a volver en un ratito con vos, ¿sabés? Y con Cami, porque van a seguir ustedes navegando por ahí, nos van a ir mostrando otro sector del riachuelo, lo que nos parece, la verdad, yo estoy sorprendida, no sabía todo el trabajo que se estaba haciendo, está bueno que lo difundamos, y bueno, y que nos cuentes en un ratito también, Daniel, de dónde viene esta iniciativa, ¿no? Y quiénes participan en esta limpieza de nuestro río. Exactamente. Ahí estaremos de nuevo entonces. Estaremos en un ratito nada más y estamos en el teatro y vamos a recibir. De París, como el próximo objetivo de los próximos años, será también terminar de sañar definitivamente el riachuelo, ¿no es? ¿Te acordás quién es el que ha dicho? Voy a limpiar el riachuelo. Mejor ni acordarnos, ¿no? No, exacto, hace mucho. Hace mucho, ¿sabés? María Julia, María Julia. Vamos ahí con Cami y Martín, que está recorriendo el riachuelo, y que obviamente están navegando. En cualquier momento mete un traje de baño y se tira. Sí, en cualquier momento, no me falta, faltan un par de años. Cami, ¿por dónde van ahora? Cuéntenos y vayan mostrándonos en este tour que estamos haciendo, fluvial. Claro. Por el riachuelo. Bueno, me gusta, me gusta, con Masha todavía no, voy a comparar un poquito, danos unos años más, pero ¿quién te dice que en el próximo móvil metemos ahí un crawl, un nado ahí? Estoy cambiando de compañera ahora, ahora estoy con Majo. Majo, a ver si me acuerdo bien, directora de fortalecimiento comunitario. Exacto, sí, ese es el nombre de la dirección. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Majo, contanos un poquito de tu rol, y cómo se vincula con este proyecto de sanear el riachuelo. Bueno, un poco lo decía Daniel, esta es una cuenca habitada por más de 5 millones de personas, entonces, además de todo lo que tiene que ver con las obras de saneamiento que son centrales, y el rol del Estado en ese proceso sostenido, de política pública, también estamos en un territorio que es el AMBA, en donde hay 14 municipios, las comunas del sur de la ciudad de Buenos Aires, atravesadas por este río Matanza-Riachuelo, y también habitado entonces por muchísima gente. Entonces, la relación de las personas con el río, con los territorios, con los entornos, es fundamental para este proceso de recuperación. Nadie cuida aquello que no conoce, entonces, necesitamos, digamos, abrirle la puerta a la sociedad, a este proceso, para que también se comprometa con él. Tu rol es muy nuevo, Majo, me acuerdo, me dijiste más o menos un año, ¿no? No, no, nosotros estamos como gestión... ¿Desde el 2006? No, desde el 2020, en esta etapa, digamos, de Acumar, y esta dirección, sí, surge a la luz de este proceso, digamos, entendiendo que algunas obras que son centrales para este proceso, ya estaban encaminadas, y que necesitábamos empezar a involucrar a la comunidad, en todo esto, por eso generamos proyectos diversos en ese sentido, uno es el que tiene que ver con el circuito turístico y ambiental, y eso en relación con el Ministerio de Turismo, con la Comuna 4, con el municipio de Avellaneda, para poder empezar a difundir este proceso, poder acercar a las personas al río, poder pensar lo ambiental en su sentido más complejo e integral, ¿no? Bueno, ahí nos habíamos quedado, ¿no? Al final de la otra parte que hablábamos con Dani, Noé decía, como bueno, es importante entender que el riachuelo no es más, entre comillas, un tacho, ¿no? De basura, como ahí, donde tiramos todo. Totalmente, hay que entender que este deterioro que tuvo el río, tiene que ver con una manera de habitar el mundo que tenemos como sociedad, y que ese paradigma también hay que modificarlo, de la mano de un Estado que genera obras, que desarrolla políticas, y de las personas que empiezan también a revincularse, a comprometerse, a venir, a acercarse, a plantear otros usos. Hoy está la demanda de la navegación, esto que estamos haciendo hoy nosotros y nosotras acá, sería central que la comunidad, fundamentalmente aquella lindera al río, lo pueda hacer, lo pueda disfrutar desde acá. La mirada desde el río hacia la ciudad. Es otra perspectiva, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. No egoico, Majo los escucha, ahora hay también oportunidad para ustedes. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien, ahí estamos disfrutando, la verdad que no lo podemos creer, con este sol encima nos está ayudando el día, divino, para disfrutar esta navegación, y bueno, decidirá usted cuando se pondrá el traje de baño, Cami, y se arroja las aguas, el riachuelo. No, no creo, no, Majo no da. No, 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 lo que muestran otros procesos de saneamiento es que ese tipo de usos seguramente no ocurra, pero sí otros, digamos, que tienen que ver con la posibilidad de acercarse y de entender que somos parte de esto, digo, el riachuelo tiene mucho que ver con la identidad nuestra de este territorio, entonces, poder plantearse algunos usos me parece que es central, el de navegación es uno, la posibilidad del remo, digamos, que hay muchos clubes que nacieron también a la vera de este curso de agua, y que están en todo el derecho del mundo de poder remarlo, bueno, digo, también hay mucho patrimonio en las orillas del río, o sea, patrimonio histórico, cultural, natural, que tiene que ver con, justamente, con poder, con la identidad de este espacio. Claro, claro, pero sí lo hablábamos con Daniel Majo, que digo, más allá de la parte sanitaria, todo lo que se pone en valor alrededor del riachuelo, ¿no? Totalmente, bueno, de hecho, les contaba que en esta etapa de gestión del organismo, con Martín Zabatella como su presidente, otro de los, de las iniciativas que llevamos adelante, es el que tiene que ver con el circuito turístico y ambiental, y los centros de interpretación en ese sentido, ¿no? Hace un rato decíamos, bueno, ¿qué es esto de centros de interpretación? ¿Por qué se llama así? Decía yo. tal cual. Y yo decía, bueno, lo que pasa es que no se trata solamente de difundir una obra de saneamiento, se trata de interpretar de una manera distinta la relación con el río y el entorno, y en ese sentido es comprender otra cosa, es poder reeducarse de alguna manera o generar nueva conciencia en torno al espacio que habitamos y la manera en que lo hacemos, ¿no? O sea, y los usos sociales en ese sentido son centrales. El puente transbordador se puso en funcionamiento como un icono patrimonial, lo veíamos hace un rato en las imágenes y ahora seguramente nos vamos a acercar. Es uno de los cruces que tiene este río, la posibilidad de cruzarlo. Hay otros puentes que también son posibles para esta interacción entre las dos orillas. Así que, bueno, lo que hacemos también en ese sentido es invitar a las personas que se puedan acercar a ese circuito, que puedan cruzar el puente transbordador, que puedan cruzar el puente naranja, que puedan conversar, digamos, sobre los usos de estos espacios, sobre las actividades que se desarrollan a la vera del río. Yo no sé si me escuchan o no. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Estamos escuchando perfecto. Sí, sí, te estamos escuchando y vamos viendo. Mientras andás describiéndonos por dónde vamos pasando también, para que nosotros nos ubiquemos dentro del mapa de la ciudad también. Es muy loco, ¿no? Es muy loco, ¿no? Porque ahí donde estábamos al principio de la nota, era el puerto de contenedores donde hicimos el programa nosotras, ¿te acordás? A ver. O sea, que es como la otra mirada del puerto. La aduana, básicamente. O sea, donde estaban los contenedores. ¿Qué nos fascinamos? Exactamente. Ahí. O sea, que estamos por Puerto Madero, básicamente. Claro. Exactamente. Ya estamos como en el... Enfrente de Puerto Madero. Enfrente de Puerto Madero. Claro. Ahora estamos volviendo. Vamos a pasar nuevamente debajo del puente Avellaneda y del puente transbordador. Vamos a empezar a ver los edificios del lado de la boca y todo lo que también hay como ícono patrimonial de ese lado. Del otro lado, digamos, el municipio de Avellaneda. Y bueno, y estos espacios, digamos, de los puentes, la posibilidad de navegar como puntos de encuentro, ¿no? Entre la ciudad y la provincia. Porque el Riachuelo, como decíamos recién, es interjuridiccional. O sea, su curso atraviesa distintas comunas de la ciudad de Buenos Aires, pero también muchos municipios del conurbano bonaerense. Claro, porque para ubicarnos bien, a ver, expliquemos bien cómo es todo el recorrido del Riachuelo. Para la gente que no es de Buenos Aires y que quiere entender, ¿no? Digo, ¿qué longitud tiene este río y por dónde se encuentra? Es el río Matanza-Riachuelo. Es este río que tiene dos nombres, al que llegan los distintos cursos de agua de los diferentes arroyos. Y arranca, ahora estamos justo atravesando el puente Nicolás Avellaneda, el que se conoce como el Puente Nuevo o el Naranja. Que se inauguró en 1940 y que hoy funciona en el marco del circuito de las dos orillas. Estamos ahora a punto de cruzar el Puente Transbordador. No hablabas recién. Entonces estamos en la Cuenca Baja, digamos, ¿no? Pero la Cuenca también tiene una Cuenca Media, con municipios sumamente urbanos. Municipios como La Matanza, como Almirante Brown, como Morón, como Avellaneda. Después, bueno, Avellaneda es parte de la Cuenca Baja. Y después la Cuenca Alta, que ya tiene otras características. Son mucho más rurales esos entornos. Ahí ya nos encontramos con arroyos a cielo abierto, por ejemplo, y con mucha más presencia de la naturaleza. Y ahí tenés municipios como Las Heras, como San Vicente, como Cañuelas, que nombraba a Daniel hace un rato también. ¿Sabe la longitud, Majo? Es 64 kilómetros. 64 kilómetros es muy extenso. Sí, tal cual. Es extenso. Por eso decimos que es una cuenca, bueno, muy extensa y fundamentalmente el enclave urbano más poblado del país, ¿no? Entonces, digo, estamos hablando de Lamba, de parte de Lamba, con toda la complejidad que eso conlleva. Ahora, Majo... Fundamentalmente con una forma de habitar estos espacios, en donde el agua habitualmente era entubada. De hecho, tenemos muchísimos arroyos en el conurbano bonaerense que están entubados. Entonces, la relación con los cursos de agua y con la naturaleza es muy escasa, digamos. Hay que ahí hacer un esfuerzo importante por tener una mirada en torno a eso y en torno al río en este caso. Sí, tal cual. Majo, recién lo explicaban un poquito, bueno, entre Daniel y vos. Pero para que quede claro, digo, de quién nace la iniciativa de limpiar este río y quiénes son los que participan, ¿no? De esta limpieza, porque es un trabajo, imagino, que llevará muchísima maquinaria, muchísima mano de obra y muchísima inversión también. Tiempo. Sin duda. Tiempo y dinero. Acumar, claro, Acumar, como decíamos hace un rato, nace en el 2006. En realidad surge por iniciativa política en ese momento de Néstor Kirchner, pero también a raíz de demandas sociales muy importantes. Hay un grupo de vecinos y vecinas de Avellaneda y también de la Ciudad de Buenos Aires que inician una causa judicial. Es decir, este proceso de saneamiento convergen tanto el Estado, digamos, desarrollando ahí un organismo como es Acumar, pero fundamentalmente la gente, exacto. La gente y la justicia. La demanda concreta y la justicia en ese sentido, ¿no? En ese momento con otra Corte Suprema, planteando al derecho ambiental como un derecho social y colectivo que debía garantizarse, digamos. Eso es parte de los fundamentos del nacimiento de Acumar. Y entonces ahí nace este organismo que tiene características únicas, diríamos, porque es un organismo interjuridiccional, interministerial, que tiene que todo el tiempo llevar adelante cosas, pero con otros y con otras, digamos. Nunca ejecuta política pública solo, sino que lo hace pudiendo enlazar todas estas dimensiones, ¿no? La social, que es una comunidad y la interestatal. Qué bueno para tomarlo como ejemplo, ¿no? Digo, para tomarlo como ejemplo de que trabajen bien distintos municipios, distintos partidos políticos, todos en función de darle una mejor calidad de vida a la gente, ¿no? Es esperanzador. Exacto. Y es la única manera de abordar problemas complejos, digamos. Si uno los disecciona y los mira por pedacitos, lo cierto es que no terminás de dar una respuesta, que cada uno mira una partecita y lo que hay que mirar es el todo. Por eso hay que entender que esto es un proceso que no se llega acá por casualidad, digamos, que hay una historia de deterioro y de contaminación. Y que lo que tenemos que hacer es revertir eso, pero revertirlo de manera integral y articulada y con participación social, que son las características que tiene Acumar. Buenísimo, Majo. Muchísimas gracias. Hermoso, completísimo. Sí, súper completo. Cami, me alegra, es toda una experiencia la que estás viviendo de navegar por el riachuelo. Tiene anécdota para el fin de semana. Sí, totalmente. Dice navegó el riachuelo. Sí, navegó el riachuelo. No muchos han tenido la posibilidad de hacerlo, así que bueno, esperemos poder hacerlo todos pronto. Pronto. Sin duda casi será. Gracias, Majo. Gracias, Cami. Invitados, invitadas a poder hacerlo, por supuesto. Gracias. Hasta mañana. Beso grande. Suerte, Cami. Gracias. Ahí está, un museo de navegando. Viste que hay iniciativas muy lindas. Está bueno. Y aparte que beneficia a muchísima gente, se viene.